¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos por ser Even when it seems that I don't need you, just know that I am in love, can't wait to leave this and blast darkness Won't you come along with me, hold my hand Oh El universo te puedo dar Solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí Tantas cosas que quiero decirte Se quedan en silencio, no encuentro el momento El ruido de la ciudad no me permite llegar A tu corazón Bit by bit I'm falling under your charm I'll do my best to keep you far away from more Can you hear me calling out that my feelings for you are strong and true Tú me atrapas con esa sonrisa Ya no vivo esta vida deprisa Ven dame tu mano Para huir de esta terrible oscuridad Geist